Y señores, ese titular me alegra bastante a mí, porque yo he sido demasiado insistente en esto, independientemente de que reconozca el derecho que tienen las naciones a la soberanía a entablar relaciones diplomáticas, comerciales con todo el mundo, de que en su momento uno vio con buenos ojos el hecho de que se pactara con China una alianza comercial y todo lo demás. Las cosas en la vida, Federico y Eduarda, tienen que ser objetivas. Y al margen, a Eduarda quizás no le va a gustar mucho esto, vamos a tener un debate ahorita sobre eso, al margen de que sí, de que somos soberanos, de que podemos entablar relaciones con China, de que China es el país que está más creciendo del planeta, que no podemos quedarnos fuera de las oportunidades de negocios que sería estar con ellos. Casi un 6%. También hay que ser objetivo. Donde migran los dominicanos es a Nueva York. De donde llegan aquí 7 mil millones de dólares de remesa al año es de Estados Unidos, CAPS, prácticamente, la mayoría. Pero donde hay mil millones de dólares en inversión directa, con quien tenemos una balanza comercial, aunque sea desigual, pero con nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Es el hermano mayor de la región, nos guste o no. Entonces, ¿cómo va a matar nosotros de que desafiando y de que, ah? Eso fue una locura del PLD. Una locura del PLD. Y ojo, que no digo que no podamos tener relaciones con China. Se pueden tener. Ahora, las principales relaciones de este país, por todas las razones que yo le acabo de explicar a ustedes, lógicas y objetivas, es con Estados Unidos. Y el PLD se distanció, rompió, le dio la espalda como un niño malcriado. Y por eso, en parte, está pagando las consecuencias. Pero miren, el presidente Abinader dice, el país seguirá con una relación especial que tiene con los Estados Unidos. Presidente dice que también continuarán los nexos con China, pero no en materia de seguridad nacional. El Diario Libre... ¡Tú mañana! Bye, Cachicha.